Mi castillo cae en silencio, sediento de cambios nuevos. Cenizas de un cautiverio del cual aún no han podido escapar al morir. Reuniré polvo estelar y un castillo de arena construiré. Donde mis rezos escuchen al final oír pasos detrás que me están siguiendo para buscar. Sé que el polvo reclama por mi final. Te voy a morir. Mi polvo fuiste. Mi polvo serás. Mi plegaria escucharás al unir mis manos en esta oración. Este suplicio tiene que terminar. Mi cuerpo está gritando a la oscuridad regresar. Pero mi mente no. Un castillo de arena será mi prisión. Sé que el polvo reclama por mi final. Se acercan. Mi cuerpo lo pide, pero no mi corazón. Las tebritas me reclaman. Tal vez sea lo mejor.